¡Hola! Bienvenidos una vez más a este su canal, mis hermosas. Hoy en día les traigo este maquillaje para novia que fue una petición de ustedes. Así que no vengo sola, vengo acompañada en colaboración con una amiga. Se las dejo para que se presente. Hola mi amiga Marlene y yo te tenemos este video, esta recreación de maquillaje para novia. Yo hice dos opciones de labial, es exactamente el mismo maquillaje, nada más que un labial nude con gloss. Y pues bueno, este rojo que no creo que se vea de más, ya que es una ocasión especial. Sabes que todos mis maquillajes son fácil, rápido y sencillo. Espero que te quedes y si te gusta, quédate a verlo. ¡Hola hermosas! Vamos a comenzar haciendo este video tomando una brocha plana y una sombra color vainilla, satinado, color vainilla, color perla, color satinado. Y la voy a poner en todo mi párpado móvil, compactándola muy bien, cubriendo todo, absolutamente todo el párpado. Luego voy a estar tomando una sombra color rosa, se ve como rosadita. Y la voy a estar difuminando muy bien en todo lo que es mi cuenca del ojo. Esta es totalmente mate, vamos a difuminar suavemente hasta llegar a la tonalidad deseada. Esta es una brocha pachonchita. Luego con una brocha de difuminar pequeña, colocándola una sombra con tonalidad morada, rosa, un color malva muy bonito. Todo lo voy a colocar en mi canto externo, difuminándolo muy bien. Luego volvemos con la misma brochita pachonchita, gordita, bastante amplia, a difuminar muy bien esta tonalidad. Colocando nuevamente nuestra sombra de transición y difuminando muy bien. No tenemos que dejar trazo marcado. Como se perdió un poco de la tonalidad primera que pusimos, que era el color vainilla, vamos a volver a compactar nuevamente esa misma sombra. Vamos a tomar una brochita plana y vamos a tomar una sombra. Este delineado lo estoy haciendo con sombra porque lo vamos a difuminar muy bien. Esta es una sombra súper pigmentada. Cualquier sombra negra que tú tengas la vas a utilizar. Volvemos nuevamente con la brochita pequeña de difuminar y la misma tonalidad de rosa malva moradita. Y la vamos a empezar a difuminar suavemente sobre la línea que creamos con la sombra negra. Chicos no se olviden mis hermosas y hermosos que este es un video colaborativo. No se olviden que les voy a dejar mis redes sociales y las redes sociales el canal de mi amiga Yvonne en la cajita de información para que vayan, para que le den muchísimo cariño de esta familia de hermosas. Se suscriban a su canal y les regalen mucho mucho apoyo. Este es una opción de un maquillaje para novia. Tú lo puedes cambiar y convertir el maquillaje a tu manera, a tu gusto y necesidad de cada persona. Este es una opción nada más. Espero que te guste, que sea de tu agrado. Como te dije no te olvides de visitar la cajita de información donde vas a encontrar los links a todas nuestras redes sociales. Tanto de mi amiga como la mía. En un maquillaje para novia, si es para ti, pestañas labial a tu gusto. Y si es para alguien más, dale la opción a la novia de elegir las pestañas, el color de labial. Vamos a tomar nuevamente la brochita planita, pequeña y vamos a crear ese borde como un delineado para disminar muy bien lo que es el pegamento de las pestañas. Acá en esta parte estoy colocando un primer, pero este primer es un tantito con color, así que tengan mucho cuidado. Sí chicos, yo sé, la base se ve muy clara para mi tono de piel, pero créanme que es por el efecto de la luz, no es así. Voy a tomar una brochita de doble celda, esta es de BH Cosmetics y la voy a difuminar muy bien sobre mi rostro para luego pasar mi esponja húmeda para dar un mejor acabado. Luego estoy pasando, como les dije, mi esponja húmeda y difuminando muy bien esa base. Yo sé que se ve un tantito clara, pero me equivoqué, nunca usé una base con protector solar en ninguna novia. Bueno, como les decía chicas, nunca utilicen una base muy clara o mejor dicho una base con protección solar, que fue como lo que yo usé en una novia, porque al tomar o pegarle la luz, se va a notar un brillo y se va a ver blanca la novia, lo que me está pasando a mí en este momento. Pero este es un maquillaje recrear, no es necesario que yo me cambiara la base, pero trata de chequear muy bien tu base y que no contengan protector solar, ni tu fijador de maquillaje, ni tu primer, ni tu base, ni tu corrector, nada que sea con protector solar. Es bueno utilizarlo el día de nuestra boda. El día de tu boda, tú haces el maquillaje con el de tú te sientas cómoda. Yo hice este look bastante clásico, bastante sencillo de realizar, porque siento que una novia el trabajo mejor hecho va a ser en el rostro. Aquí estoy colocando un iluminador, este es de la marca de Profusion, un iluminador suave, tuene, en una novia es perfecto. Ahora paso a colocar lo que es mi labial, este es un labial de Mary Kay, muy muy muy, me combina perfecto con este maquillaje, me encantó. Y mis hermosas, este es nuestro look terminado, espero que te haya gustado. Ojalá te haya gustado este maquillaje, me regales un like, te suscribas a mi canal si eres nueva por aquí. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por darle click a este video y recuerda que Dios te multiplica lo que me deseas. Bye, bye. ¡Gracias!